Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión los llevo a conocer el área natural protegida Cerro de la Estrella. Oigan, vean, está lleno de flores y se ve muy bonito la verdad. Aquí viene mucha gente a pasear, a caminar, a correr, a hacer un poco de deporte. El Cerro de la Estrella era conocido en la época prehispánica como Huizachtépetl. Esto se debe a que era considerado como el lugar de los huizaches, donde se hace la importante ceremonia del fuego nuevo. El Cerro de la Estrella es un punto geográfico que posee una increíble relevancia tanto biológica como cultural. Esto debido a que en las faldas del Cerro se han descubierto indicios de antiguos asentamientos humanos, cuya antigüedad se remonta hasta el preclásico mesoamericano. Oigan, pues la verdad es un lugar muy bonito. Y supongo que lo es más pues ahorita en esta temporada. Sí, como les digo, todo es muy verde. Hay muchas flores, hay mucha gente también. Y bueno, es un buen lugar para escaparse un día, caminar, entretenerse, llegar hasta la cima donde se encuentra una pequeñita pirámide. Aquí también hay un museo. El museo se llama Fuego Nuevo. También ya ha ido y bueno, tiene pues bastantes salas de exhibición de objetos que han encontrado aquí, aquí en el cerro. Y también realizan pues bastantes actividades. La mayor parte del cerro fue declarado Parque Nacional en 1938 y pasó a ser Área Natural Protegida en el año de 1991. Actualmente, la vegetación del Área Natural Protegida, Cerro de la Estrella, está conformada por tres tipos de vegetación. La vegetación compuesta por árboles, la flora compuesta por arbustos y herbácea, en su mayoría compuesta por hierba. Este es el primer mirador en el cual podrás tomar un descanso para posteriormente continuar con tu caminata. ¡Gracias! ¡Gracias! El Cerro de la Estrella, además de tener una gran importancia biológica y cultural, tiene un gran valor simbólico religioso, ya que es escenario de la representación de la Pasión de Cristo, evento que año con año atrae a más de un millón de personas. Una vez que logres el ascenso a lo más alto del basamiento piramidal que aquí se encuentra, podrás observar una panorámica 360 del Valle de México. Puedes hacer uso de gimnasios al aire libre. Estos se localizan en módulos ubicados en diferentes espacios hacia el oeste del área natural protegida. Aquí podrás encontrar una gran cantidad de senderos y caminos para disfrutar de los paseos. Oigan, vean, ahí está una ardillita. A ver si se mueve. Ahí está, ¿ya la vieron? Adiós. Ya se perdió. Ahí va. Ya se fue. ¡Suscríbete al canal! Aquí también podrás encontrar área de juegos infantiles. Así que como puedes ver, es un lugar que puedes conocer con toda la familia. Aquí se acabó de mover algo. Ya no está. Tal vez era un pajarito. Ay, no, no era un pajarito. Oigan, vean. Creo que era una tosa o algo así, no sé cómo le llaman. Ahí está el hueco. Ya vieron. Bueno, amigos, pues aquí nos despedimos. Vean, como les digo, o sea, todo el lugar está lleno de flores y la verdad es que se ve muy bonito. Toda el área natural se ve muy bonita. Les digo, aquí pueden venir a hacer un poco de ejercicio. También hay áreas de juego para niños. Hay aparatos para hacer ejercicio. Entonces, pues hay muchos lugarcitos con estos aparatos y con estos juegos para juegos infantiles. Entonces, bueno, vengan, conozcan, distraiganse un poco. Está en la ciudad, así que bueno, no vamos tan lejos, no gastamos tanto. Entonces, nos vemos otro día. Gracias a todos por ver el video hasta el final. Como siempre, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que formen parte del canal. Nos vemos. Nos vemos.